Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal, donde hoy no vamos a hablar de reseñas. Estoy inaugurando una nueva sección que hace mucho que venía pensando y que tenía ganas de compartir. Y la voy a llamar Polémica. Y la idea en realidad es empezar esto con una charla. Estoy viendo que hay un montón de comentarios y quiero invitarte a charlar conmigo. Y por eso vamos a hablar de cosas polémicas. Hoy en la sección Polémica... ¿Hay literatura buena y hay literatura mala? ¿Hay buena? ¿Hay mala? Cuando yo empecé a leer, te voy a contar una historia. Cuando yo empecé a leer, empecé a leer libros de Sidney Sheldon. No sé si te suena, pero es un novelista que fue bestseller, tuvo un montonazo de novelas. El señor ya falleció. Tenía una que se llamaba Más allá de Medianoche, La conspiración del final del mundo. Bueno, eran buenísimas. Yo terminaba una novela y empezaba otra. Y estaba fascinada. Un día me puse a charlar con otra persona que leía. Y esa persona me preguntaba, bueno, ¿y vos qué lees? Bueno, yo leo estos libros y qué sé yo. Y me acuerdo de la cara que me hicieron. Me puse una cara como diciendo, ¿esos libros lees? Eso es una porquería. Eso no es literatura de verdad. Vos tenés que leer literatura de verdad. Bueno, me sentí tan mal y obviamente terminé comprando un libro de literatura de verdad. Me fui y compré 100 años de seguridad. Y así empecé a leer. Pero más allá de la anécdota y del libro que leí, por mucho tiempo yo estaba convencida de que sí, de que realmente estaba la literatura buena y la literatura de Descartes la mala. Hasta que realmente me di cuenta que, y esta es mi opinión ahora, para mí eso no existe. Para mí hay literatura que te llega y literatura que no te llega. Obviamente va a haber géneros que te gusten más a vos, a mí me gustaban otros, a tu hermana le gusten otros. Pero yo creo que si un autor, a través de palabras, en algún tipo de medio, porque ahora ya lo podemos hacer desde blog post, tweets, videos o lo que sea, te llega a tocar un poco el corazón, para mí esa ya es literatura válida. Y ahora abrí el juego porque no hay para mí ni literatura buena ni literatura mala. Y por eso te quiero compartir, para cerrar esta polémica y dejarte hablar a vos. El otro día estaba leyendo un blog post de uno de los escritores que también sigo un montón. Y me gustó porque la idea era así. Ante una misma experiencia, dos escritores tenían que escribir lo que vivieron. Una tarde en el Tigre, que es una de las ciudades con agua que hay acá en Argentina. No sé si esa definición está bien. No sé si es ciudad, me parece que es más bien un pueblo y están en el delta. Pero bueno, vamos a definirlo como ciudad en el agua. Y te lo voy a dejar para que lo leas porque realmente vale la pena. Vas a ver dos estilos diferentes y estoy segura que hay técnicas, hay gente que a través de palabras puede moverte, puede jugar, puede saber muchísimo. Pero creo que vale mucho más que te toque en el corazón. Bueno, contame vos, ¿hay literatura buena? ¿Hay literatura mala? ¿Te gusta este nuevo espacio? Espérate porque va a haber más polémicas. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!